Yo no soy partidario, nunca he tenido enfrentamiento de servicios. La civilización se ha unido y además las culturas se han palmado una con la otra. De hecho, la historia la tenemos llena de una serie de acontecimientos, de enlazamiento de las civilizaciones y de las culturas. Gracias, señor presidente. Gracias.